¡Aaaaaaah! Se le decía todo. ¿Qué cara de calzacillo tiene? Fíjate los calzones. 24 o... 24 o... Se quechá ahí. 24 lo tenés. No, la champa de los tres. El arquero va a ser a todos tan unidos. A ver, ¿por qué? ¿Viste? ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Mamá! ¡Aaaaaaaah! Aaaaaah! Sistente. Dale, 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 dale! Parece Sara, vema, levante, levante. ¡Gracias! 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 ¡ Ogres! ¡Gracias! 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 ¡Amarilla, ayúdalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amarilla! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ayúdenlo! ¡Qué amarilla es! ¡Hala! ¡No era necesario! ¡Amarilla del 5! ¡Arriba! 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 ¡Negros! ¡Negros! ¡Eh! 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 ¡Adale! ¡Dale! ¡Ninco el acaso! ¡Assa! ¡San! ¡Eh! ¡Se acusa! ¡Gracias! ¡Gracias!